Sí, amigas, miren, ¿se acuerdan que les había hecho que se había descompuesto la lavadora? Le marcamos a mi tío, a mí me daba mucha pena marcarle, pero me dice mi papá, no hija, dice, márcale y dile, mi tío se dedica a vender lavadoras, amigas, allá en Tijuana, si alguien de ustedes le quiere comprar, está en allá en Tijuana. Entonces, ahorita ya le marcamos y le dije, tío, le digo, nada más dejó de lavar, y me dice, ah, es el botón, luego, luego, chicas, no batallamos nada, es el botón, me dijo. Y sí, aquí está mi papá, miren, me anda ayudando al rescate. Sí, pero con eso puedes lavar así. Entonces, nos dijo que nada más es esto, miren, es esto que se debe de comprar, pero este solamente estaba un poquito movido, pero nos dijo, métanle el dedo por la parte de acá abajo y se lo van a botar, dice, porque a lo mejor la lavadora fue lo que, la tapadera, es lo que no, como, o sea, como que se le movió esto nada más. El chico dice que mi papá le metió el dedo y con tanta fuerza que le dio, lo rompió de aquí, y vamos a mandar a comprar uno, nos dijo que en Mercado Libre, pero que es muy, muy sencillo. Así que si su lavadora deja de lavar, chicas, nada más posiblemente sea eso, el puro botón. Nos dijo que quitáramos unos tornillos que están aquí, miren. Estos eran dos tornillos y ya se levanta esto como si fuera un cofre. Y pues miren, vamos a comprar esto. Ahorita nos dijo que si queremos lavar, que le pusiéramos un cable para que con esto laváramos, pero nada más provisional en lo que compramos esto. Dice que no es nada caro, que valen como 100 pesos. Y pues aquí a mi esposo ya lo está buscando, miren. No sale nada. ¿No sale todavía? O en cualquier parte donde laven las lavadoras, pero ya, amiga, ya aprendió. Yo estaba muy espantada, dije, mi lavadora. ¿Eh? ¿Que laven? ¿Cómo que laven? ¿Cómo? Dice que laven. Donde reparen. Ah, en donde reparen el... Ay, se me fue lo que estaba diciendo, amor. Bueno, pero bueno, chicas, ya no nos vamos a quedar sin lavadora. Pero no sé si fue porque vio el video donde dije, ya no vamos a lavar. Ella sí se la tomó en serio de que ya debe haber dicho, no, pues yo ya no lavo. Pero no hago lavadora. Nada más era por estos días en lo que empezamos con las nuevas rutinas de lavado 2024. Miren, aquí están todos sus cablecitos. Y pues el tablero. Chicos, vamos a despedir a nuestro sillón. Que pasó aproximadamente con nosotros nueve años. Miren, amigos. Es por eso que les decía que ya estaba bien, bien feo. Que ya no se podía utilizar. Vean, miren. Ya incluso ya al final, chicos, ya ni lo grabé. Ahorita mi teléfono está enfocando muchísimo. Todas las manchas. Pero pues hoy lo vamos a despedir a nuestro sillón. Miren, aquí todo esto ya se había hundido. Mi esposo y yo tratamos de arreglarlo. Pero al parecer pues fue el resorte, miren. Entonces esto pues ya no va a tener arreglo. Dani ahorita acomodó. Miren, había acomodado bien bonito a mi niña. Pero no sabe que le íbamos a dar la sorpresa de un nuevo sillón. Hey, amigas, amigos. Hoy le queremos mandar un saludo a Tadeo. Ahorita vino mi sobrino. Se acaba de ir. Andaba ahí con los güeritos. No sé quién más vi porque no pude salir. Ando aquí, chicas, pues checando. Mañana es día 31. Y pues andamos con lo de las entregas. Queremos avanzar el día de ahora. Porque si no, mañana no nos da tiempo. Y luego los clientes piensan que no vamos a ir. Y se estresan. Y nos marcan. Y nos marcan de que si ya vamos. Y luego nos marca el otro. Entonces mejor les vamos a llevar desde ahora. Ahorita mi esposo ya está guardando. De hecho, miren. Ahorita vamos a ir a entregar. Y aquí tengo mi libreta. De mis apuntes. Entonces, ahorita vino mi sobrino y me dice. Tía, tía. Dice, ¿me puedes mandar un saludo? Y pues claro que sí, Tadeo. Te vamos a mandar este saludo muy especial. En este video a ti. Y también a Camilo. Y a todos los que nos ven. Porque ellos se juntan. Este, ya luego si les dan permiso. Los voy a grabar para que también salgan. Y pues que ellos se miren aquí en el video. Bueno, nada más era ese corto comercial. Porque me dijo que en el próximo video. Quería que les mandáramos saludos. Entonces, gracias chicos. Por su apoyo. Gracias Tadeo. Güeritos. Ay, yo soy bien olvidadiza. A ver. Ay, ahorita aquí en Camilo. Y a todos los que se juntan. Ahí les mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. Y a ustedes ya saben. Que cuando quieran aquí venirme a visitar. Aquí estamos. Páusale mi amor por flash. Amigos. Ya tenemos la sala nueva. Miren. Miren, Dani no se quiere despegar del otro sillón. Dani dice que. Ahí se va a quedar en el otro sillón. Ahorita que ya vea la otra. Va a querer estar acostada mejor en la otra. ¿No? Miren. Ahorita vamos a trapear. Porque no se que se cayó ahí. Y pues aquí está ya la otra sala. Amigas. Ahorita espérense. Amigos. A ver cómo va a quedar. Miren. Aquí quedó en la pared. Lo manchado de la otra sala. A donde daba justamente esto. Y Dani todavía tiene sueño. Por aquí está mi Addison. También mi niña preciosa. Más grandota. Y pues ahorita andamos haciendo esos cambios. Miren. Cambié ya la cortina. A ver cómo queda. Amigos. Miren. Por fin ya tenemos sala. Miren. Desde cuando yo quería una sala gris. Porque casi todos mis muebles son color gris. Así que encontramos esta. Y la verdad me encantó. Es muy parecido al diseño que estaba antes. Pero esta siento que queda mejor con el estilo de la casa. Ustedes díganme qué les parece. Aquí mis niñas es su primera reacción. Porque ellas no la habían visto. ¿Cómo ven? Está bonita. Ajá. A ver siéntense. ¿Qué les gusta? ¿A ti Dani? Dani quiere el suyo. La vamos a mandar allá afuera entonces. Con el sillón. ¿Si les gustó mi amor? ¿Les gustó el color? Ajá. Bueno pues. Disfrútenlo. Hola. Amigos. Cuéntenme ustedes. ¿Cómo se la pasaron? Espero que se la hayan pasado muy bien. Al lado de sus seres queridos Nosotros pues miren Aquí en la casa Vinieron mis suegros Vino mi cuñado con su familia Vino mi cuñada Con su novio Y cuando las pasamos aquí en la casa Como les menciono Les pusimos un brincolín a las niñas A los niños Hicimos carne y pasada La verdad nos las pasamos muy a gusto Muy tranquilos Aquí las niñas ya estaban desesperadas De que llegaran sus primos Pero mientras miren Ahí estaban jugando A mi me encantan estos juguitos chicas Así que mi esposo me compro unas Y pues aquí estábamos muy muy a gusto Aquí ya mi suegro me había dicho Que lo grabara Miren comiéndose sus taquitos Bien a gusto Ahí está mi cuñada Isis Su novio Mi suegra Miren a mi suegra le encanta picar la carne Así que ya bien rápido Se puso a cortarle en pedacitos Aquí está mi concuño Este Pues asando la carne Miren La verdad le quedó muy bien Estaba muy bien en su punto Y pues chicos Estábamos esperando Ya nada más A que dieran las 12 Aquí mis hijas Ya estaban desesperadas Para que llegaran sus primos Pero miren Aún así Ellas estaban divirtiendo mucho Y Allison agarrando Tantita conmigo Y empieza a jugar bien Miren ya ahorita nos dieron las 12 Y pues ya empezaron a aventar Mira La verdad se miraba muy muy bonito Mira 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 Vamonos Miren Mira Miren No puedo caminar mucho fue allá y fue acá No Miren Ven ¿No? No te enviamos, ¿no? Pero lo que te quita es ese para brindar, según tú. Ya está. Mira. Hola, a ver. Eso es lo más grande. Hola, micha. Ah, está en el vacío. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Karen y Familia Vlog, chicos. Les ando grabando poquito. Primeramente, que nada, feliz año. Espero que se le hayan pasado muy bien con sus seres queridos. Les deseo lo mejor para este año que se viene. Mucha salud, muchas bendiciones. Y ahorita, amigos, ahí me ven con mi cara toda. No nos desvelamos tanto. Nos dormimos a las 2 de la mañana. Ustedes cuéntenme cómo se las pasaron. Mientras traigo pelusa, yo siento que de la cama. Miren, si alcanzan a ver. Miren, miren. Ahorita, chicos, fuimos a trabajar ya en la mañana. Fuimos a recoger mobiliario. Bueno, no fue tan de mañana. Fue a las 1. Porque le dije a los clientes que íbamos a llegar más tarde por el mobiliario. Y, pues, fuimos por alguno. Nos faltaron todavía, pero sí lo vamos a hacer mañana. El día de hoy yo invité a mi papá porque hoy mi papi cumpleaños. Entonces, hoy 1 de enero mi papá cumpleaños. Y yo la verdad no quiero que pase así nada más su día. Y como ustedes saben, ahorita mi mamá está en casa de mi abuelita. Aquí está Dani. Entonces, le dije, papi, ven, te le digo, mi hermana también, Claudia, no tarden en llegar, mi cuñado Pablo. Y, pues, vamos a comer. Yo le compré un detallito. Ya vieron que la jarra y le compré una chamarra. Entonces, ahorita vamos a ver su reacción. Tengo esta bolsa que la he estado reutilizando muchas, muchas veces. Pero, este, aquí se la vamos a poner. Entonces, ahorita que venga mi papá, le vamos a dar su detallito. Ya no tarda porque le dije que viniera como a las 5 de la tarde. Entonces, pues, ahorita vamos a hacer algo de comer. Y, pues, me voy a apurar. Ahorita ven la reacción. Miren, aquí está la chamarrita que le vamos a regalar a mi papá. Él es muy friolento. Así que, miren, agarré una que fuera así. Se la vamos a poner aquí. Y, miren, a él también le encantan. ¡Ay! No le borré el precio. A él también le encantan los pingüinos. Son sus favoritos. Entonces, él no come dulces. Nada más, de repente, se le antoja. Y eso es lo que él come. Entonces, lo vamos a poner ahí. Así. Y a ver si cabe en esta bolsa. Miren, aquí ya tenemos preparada su jarra y su regalito de mi papá. Miren, ya llegó mi hermana, mi cuñado, mi papá. Miren, hoy cumple 63 primaveras. 63 eneros. Hoy nació. Hoy nació. ¿A qué horas, papi? Mamá Pilar, vas a ver. Ven, mi amor. Sale ahí con tu tata en el video, mamita. Aquí está Sofie. Ay, hermosa. Con sueño. Y ahorita vamos a comer. Uy, se los olvidó. Pensé que se los olvidó mi papá. No pensé que se los olvidó. ¿Sí? ¿En el coche? Ya dijo, ya no te vas a acordar. Ya despiste. ¿Era en el video? No, ya está en el video. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sonríe, mi amor. Vayan todos a darle sus regalos a su tata. ¡Eh! No se sabe qué es eso. Tú, Sofía, primero, mi amor. Tú primero. A ver qué le llevaron a su tata. Que lo abra. Vamos a ver qué nos regaló. Y que aburra. ¡Ay, qué bien! Porque su tata la usa mucho. ¡Eh, qué bueno! Vamos a ver qué tal. ¡Eh, de ahí es! ¡A ver! ¿Qué más? Un blusón de arriba. ¡Ay, qué bonito! Ahora sigue, ahora sigue... ¿Quién? Dani, Dani. ¡Dani! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por favor! ¡Órale! ¡Para sus aguas de limón! ¿Sabes que me gusta? ¡Para que invites a Sofía y a tus nietas! Hay más cosas. Bendito. Yo aquí hablan atrás, allá afuera. ¿Quién dejó el carro atrás de ellos o algo? ¡Ah, sí! Hay una cartita. Aquí hay otra carta. ¡Carta! ¡Mire cuántos corazoncitos me regaló mi etecita! ¡Mire! Y ya no le cabía otra página, pero acá... ¡Sí! ¡Mire cuántos corazoncitos me regaló mi etecita! ¡Las cartas de Dani! ¡Mire cuántos corazoncitos! Ajá, dice, para mi tata hermoso, para mi tata guapo, y un pastel, y un pastel, este es un barco, y me regaló un barquito, una gorrita, el confeti, es el confeti, me regaló la gorrita y el confeti, ay, qué bonito, ay, muchas gracias, miren nomás, ya tengo un montón de chamarras guardadas, voy a sacar una vuelta de garage, como sabes que es una chamarra, es un chamarrón, que saben que te gustan mucho, whisky, tequila, cerveza, es video, cambien de pose, okara... chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.